Que bien que engancha, que bien que engancha Ah, mirá vos el pase que hizo Nooo Hola gente del fútbol, en esta ocasión Voy a reaccionar al partido Entre los amigos de Bolívar Ya he hecho reacciones En Copa Libertadores pasada Frente a Palestino Creo que va a ser un partido bastante interesante Para mí lo va a ganar Bolívar Bolívar, hoy los equipos bolivianos están muy fuertes En esta Copa Libertadores Para mí lo va a ganar Bolívar 2 a 0 Bueno arranca el partido amigo Bolívar Y Palestino amigo Y eso no es penal Si es penal Penal para Bolívar Si lo empuja claro Que dice el otro Lo re empujo Si lo empuja Lo empuja Claro lo empuja Si no era gol Bueno va a patear Bolívar El penal 26 y pico Que golazo Que golazo Bien junto al palo Penalazo Penalazo Golazo Lindo gol de Bolívar Che que linda camiseta la de Bolívar Che Muy buena la camiseta de Bolívar Me gusta Me gusta la camiseta Muy bien che 1 a 0 Muy bien Muy bien pateado el penal Muy bien ejecutado Muy bien pateado el penal Uy que bien que la hizo Lo bajó Lo bajó Lo bajó Tarjeta amarilla Lo bajó Pero que bien que la hizo Que bien que la hizo Que le protestan Que le protestan Si le tiró un guadañazo Más o menos Le va a pegar al arco Le va a pegar al arco O va a tirar centro A ver Ah mirá vos Esa jugada preparada Que golazo Que golazo Acosta otra vez Segundo Ah pero están áspero Áspero eh Ásperísimo 2 a 0 Y de Visitante Y Palestino Es un gran equipo De Chile Es un gran equipo De Chile Palestino Que bien que la hizo Está habilitado Nada para hacer Nada por la velocidad Que va la pelota El arquero hizo Un saltito para arriba Mirá Viste Muy bien peinada Que golazo 2 a 0 Mirá 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 Ah sagranda el técnico Che Que golazo de costa Que lindo Gol de costa Tranquilo eh Ay que buena pared Penal Que boludo Otro penal Pero no pueden hacer Esos penales Están infantiles Están infantiles Re infantiles Los penales Claro Pero amigo Encima le dice Pero le dice así Nomás Dice Nah increíble 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 Los jugadores palestinos ¿Cómo vas a protestar Diciendo Le puse el brazo Que buena jugada Que hicieron Si lo empuje Si era gol Estaba solo Bueno a ver A ver A ver A ver Che Uy se quedó parado Menos mal Que metió el rebote Bien por el arquero Bien por el arquero Quedarse parado Pero Estuvo despierto Estuvo despierto El delantero Bueno 3 a 0 Ya me parece Que para mi Para mi Ya abrochó El primer partido Bolívar Que bien Que está jugando Bolívar Que bien Que está jugando Bolívar Muy bien Bolívar Porque palestino Palestino Es un equipo Difícil en Chile Es muy difícil Muy bien 3 a 0 El arquero Estuvo muy despierto Pero Después estuvo más despierto El ejecutado Uuuu Me parece que pica solo Ah se trompezó Picaba solo por la izquierda ¿A dónde? Mano ¿Qué mano? ¿A dónde mano? Uuuu Son una banda de Bolívar A ver A ver Que bien que engancha Que bien que engancha Ah Mirá gol Pase que hizo No Que golazo Que golazo De Bolívar Impresionando La jugada que hizo La jugada que hizo Goleada Goleada histórica Que bien que la hay Eso es aprovechar Un buen contraataque Porque Parece fácil Pero ¿Sabés cuántos Contraataques hay En tantos partidos Y no saben Cómo terminarla? Y vos fijate Que nada No hay mano Ni nada que ver Eh Y la terminaron Aparte re bien Vos fijate Cómo engancha Canto el área Pimba Y este pase De taco Es sensacional Totalmente habilitado Solo Nada Nada para hacer Goleada Histórica Lo de Bolívar Sigue haciendo historia En Copa Libertadores Yo cada vez que lo veo A Bolívar Ya lo habíamos Ya lo había visto yo Eh Frente a Palmeiras También En otros Libertadores Muy bien lo de Bolívar El fútbol Boliviano Está avanzando Bastante bien Y la otra vuelta Lo vimos A Boca También Por más que haya puesto Lo que haya puesto Eh Y por más que El equipo boliviano No sea No sea de los más Eh Grande ¿No? Como Bolívar Y Songe Presentó batalla Y no perdió La verdad Muy bien Espectacular Y bueno Terminó el partido Yael Falcón Eh Árbitro De acá de Argentina Ganó Bolívar Impresionante Impresionante La verdad Un partidazo La verdad Un partidazo 4 a 0 Palestino No No pudo hacer Absolutamente Nada Y estaba jugando De local Eh Yo creo que Bolívar lo aprovechó Muy Pero muy Bien 4 a 0 Al bolsillo Y a pensar Lo que es el próximo partido Felicitaciones Para Todos los hinchas Eh Del Bolívar La verdad La verdad Me dejaron Sorprendido La forma que Que jugaron En este partido Yo había tirado Un 2 a 0 Porque Sabía que jugaba Muy bien Pero no me imaginé Que le iba a pasar Por encima A Palestino La verdad Espectacular Abrazo grande A todos los hinchas De Bolívar Nos vemos en el próximo Ojalá que se pueda Pueda tener los horarios Justos como para Poder reaccionar a Bolívar Que tengo gente Ahí tengo seguidores De Bolívar Un abrazo grande Para todos amigos